En otro tema, Carlos Estrada fungía como director del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. En este encuentro hablaremos acerca de las secuelas que dejó un grupo de motoristas quienes realizaron una carrera dentro del Teatro Nacional, uno de los espacios considerados patrimonio cultural de la nación. Me acompaña el licenciado Carlos Estrada. Él, de alguna forma, en las últimas dos semanas ha estado en el ojo del huracán por este escándalo que se desató debido a esta competencia de motocross en el Teatro Nacional. Después de estas dos semanas, ¿la sensación del daño sigue ahí? Bueno, quiero empezar aclarándole que la actividad jamás fue autorizada, ¿verdad?, como un evento de motocross en el teatro. O sea, en ningún momento ni la solicitud ni el aspecto de permitir una competencia de motos en el teatro fue autorizada porque la misma solicitud en ninguna parte solicita poder hacer este tipo de evento. Estas dos semanas, pues, semana y fracción casi dos semanas han sido terribles para mí, ¿verdad? Primero por la situación de que la gente prejuzga de que realmente yo soy el culpable, ¿verdad? Fue como encontrar el eslabón más delgado de la cadena y, pues, hasta cierto punto yo soy el chivo expiatorio, por decirlo así, de toda esta circunstancia. Yo, la verdad, he estado tratando ahora de empezar a dar a conocer cuál fue la base por la que las motocicletas tenían permiso para pasar de la 21 a la 24 calle, eso era únicamente todo, pero también la posibilidad de aclarar mi nombre porque yo soy un amante del patrimonio, porque soy un amante del teatro, por algo llegué ahí, fue un objetivo de vida y la verdad es que no se autorizó jamás, ni hubiera permitido jamás que un evento de moto se realizara dentro del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. A ver, antes que sigamos con este tema, ¿cuáles son sus credenciales en el tema de cultura? Porque, digamos, la percepción pública que existió es que fue una ligereza de alguien que no sabía de la magnitud del teatro nacional haber autorizado esto. Cuéntenos de su carrera en el tema de cultura. Bueno, yo soy maestro de educación musical, soy bachiller en música del conservatorio, soy licenciado en música de la Universidad de San Carlos, tengo también administración de empresas en la Universidad de Mariano Gálvez, estoy estudiando ahorita maestría en derecho mercantil, lo dejé por el mismo trabajo del teatro ahorita, pero quiero recuperarlo, tengo estudios aprobados de maestría en derecho mercantil especializado en propiedad intelectual. Aparte, tengo un diplomado en administración del Estado y he participado como músico, actor e incluso un poco literato, he ganado algunos premios de literatura y siempre he participado también en eventos y actividades artísticas relacionados con la cultura, con el arte y con las actividades artísticas del país. A ver, el teatro no era una cosa extraña para usted entonces, por el contrario, ¿tenía algún nivel de sentido emocional? Sí, yo conocí el teatro el primer día que se abrió, o sea, yo canté por fortuna con el Coro Nacional en la inauguración del teatro y desde entonces yo me fijé como objetivo llegar algún día a estar como director del teatro, ¿verdad? Hice una carrera de 30 años ahorita en el Ministerio de Cultura, o sea, desde antes de ser Ministerio de Cultura hasta ahora y lamentablemente después de tres meses por una circunstancia totalmente ajena a mí se me cae toda la vida, ¿verdad? Empiezo a ser víctima de mucha agresión, de mucha situación contraria en las redes sociales, por el manejo de algunos entes periodísticos y resulta que se me cae la vida, me quedo sin trabajo, mi nombre se mancha por completo, también mi vida profesional lógicamente y hasta mi vida académica, ¿verdad? Resulta siendo un desastre por una actividad que yo en ningún momento autoricé, porque yo jamás autoricé que se hiciera un evento de motocross en el Teatro Nacional o motoenduro o como quieran llamarle, ¿verdad? Eso jamás pasó por mi mente. Un encuentro con los patrocinadores y al regresar conoceremos las consecuencias que tuvo esta actividad en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Seguimos con la información y el coordinador de proyectos de juventud de la Municipalidad Capitalina a través de una carta menciona que no se usarían áreas peatonales del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Carta que hoy muestra ante nuestra cámara el exdirector del Teatro Nacional. Esta es la segunda entrega de la entrevista. Seguimos en esta entrevista sabatina de Noticiero Guatevisión. Como se los contaba, nos acompaña el licenciado Carlos Estrada, exdirector del Teatro Nacional y del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Licenciado Estrada, cuéntanos la magnitud de este escándalo, del problema que se convirtió esta competencia de motoenduro, que como usted nos decía, nunca se pidió permiso, pero al final la hubo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, específicamente yo no tengo el conocimiento exacto de qué fue lo que sucedió. A mí me hicieron esa solicitud en la cual me indican en el párrafo específico de la situación de las motos, área para motocicletas en el área, es literal lo que estoy leyendo, de parqueo y donde transitan vehículos. No se ingresará a ningún área peatonal. Esa carta tiene el logotipo de la Municipalidad de Guatemala, ¿verdad? Y firmada también por miembros de la Municipalidad. Sí, está firmada por el Coordinador de Proyectos de Juventud de la Municipalidad. Vale decir que la Municipalidad nos ha dado apoyo en el teatro y hemos tenido una relación de confianza porque yo he trabajado en el Festival de Centro Histórico y tengo 10 años de trabajar con ellos y pues siempre ha sido una actividad, las actividades que hemos realizado siempre han sido actividades muy positivas y proactivas. ¿Qué pasó en este evento? Yo la verdad no entiendo porque aquí, fíjese esta parte, dice no se ingresará a ningún área peatonal y lo primero que hace es invadir las gradas, que más peatonal que una grada, ¿verdad? Y ingresaron de una manera abrupta, violenta y por supuesto allá adentro, ¿qué nos iba a parar, verdad? Muchos tematecos se preguntan, bueno, ingresaron, ¿por qué no se les paró? Porque no tenemos personal en el Teatro Nacional, ¿verdad? Personal de seguridad no existe, el personal que hay es demasiado escaso y yo pues considero también que nadie se va a arriesgar a ponerse enfrente de una avalancha de motos subiendo por las gradas, ¿verdad? Es que nadie, nadie, creo yo que ni yo tampoco le hubiera exigido a nadie que corriera un riesgo de ese tipo. ¿Y las puertas por qué no se cerraron? Porque no hubo tiempo, no hubo tiempo. O sea, cuando las motos ingresaron, ingresaron de manera continua, entonces no hubo tiempo. Además, también las puertas de la 21 calle estaban abiertas porque lo que estaba autorizado era el paso de la 21 a la 24 calles por el boulevard principal porque lo que ellos querían era accesar a la línea del tren para iniciar la competencia en esa parte de la línea del tren que era la adecuada para hacer ese tipo de eventos. Entonces, lo que sucedió es que a alguien se le fue de las manos. Yo no puedo decir quién ni puedo determinar un culpable porque no estuve ahí. Lamentablemente yo, después de la actividad que teníamos del Festival de Junio, en la que tuvimos que estar todo el tiempo trabajando y salía a las 11 de la noche... Ya había que descansar. Exacto. Es una actitud normal de cualquier persona. Entonces, ese día fue el primer día que no fui al teatro porque confiaban que esto iba a ser realmente lo más light del mundo. ¿Verdad? Y fue todo lo contrario. Bueno, de estado que se preveía que fuera light, ahora estamos hablando incluso de responsabilidades penales. El Ministerio Público ya llegó a hacer investigaciones. Hay un problema legal aquí que hay que resolver, pero además del problema legal, también hay un problema personal, ¿no? Porque alguien que lleva 30 años en el tema del arte, los círculos artísticos deben ser de alguna forma cerrados. ¿Cómo lo han tomado ya pasadas dos semanas este tema? Bueno, al principio mucha gente que incluso me atacó sin tener conocimiento de lo que había sucedido, ahorita está revirtiendo esa actitud y está tratando de ser... O sea, están siendo más solidarios. Se han ido dando cuenta de que como persona, como el trabajo que yo he hecho a través de la defensa del patrimonio, por la misma solicitud, por ejemplo, del Centro Cívico de Declarar el Patrimonio Cultural, cuya solicitud yo ingresé, se han ido dando cuenta que la situación no fue como al principio la describieron, ¿verdad? También el mal manejo que se dio de la información facilitó el determinar que alguien era el culpable, señalarlo, juzgarlo, ejecutarlo prácticamente, ¿verdad? Mal manejo propiciado también por el Ministerio de Cultura y Deportes y la Municipalidad de Guatemala, ¿no? Yo creo que en esto sí se manejó un poco la desinformación y la situación del agravante de la presión pública, ¿verdad? Porque, lógicamente, para una institución no es fácil recibir todo ese tipo de mensaje contrario y tomarlo como debe ser en este momento, tratar de hacer un proceso más determinante de qué fue lo que sucedió. Creo que fue una actitud de defensa de todo el mundo, ¿verdad? Y entonces se encontraron al más visible como culpable y pues ahí vamos, ¿verdad? A tirar mi vida a la basura, ¿verdad? Lo que más me afecta es el daño que se le ha hecho a mi familia, el daño que se le ha hecho a mis hijas, por ejemplo, el daño moral que hemos sufrido por este tipo de situaciones que han sido verdaderamente terribles para mi familia. Tenemos que terminar ya, pero antes de concluir, ¿qué le resta a usted? ¿Qué le toca hacer a usted ahora? Bueno, mi pelea fundamental ahorita es limpiar mi nombre, ¿verdad? Exhibir públicamente que yo en ningún momento jamás, y recalco, jamás autoricé un evento de motocross, ni de moto enduro, ni ninguna competencia de este tipo que pudiera poner en peligro el patrimonio cultural. Esto fue un accidente o un incidente que estuvo totalmente fuera de mis manos y que lamentablemente este hecho tiró muchas de las cosas que he tratado de conquistar y de trabajar en mi vida, pero que lo importante ahora es recuperar mi buen nombre, porque yo de verdad nunca cruzó por mi mente autorizar un evento de este tipo. Don Carlos, muchas gracias. Es un tema que todavía va a dar mucho más que hablar. Hay una investigación abierta y dentro de todo también una discusión sobre el futuro de este tan importante centro cultural que representa tanto para la cultura guatemalteca. Compañeros, regresamos con ustedes. Gracias. Gracias.